El director de la Policía Nacional, John Dorheim, se refirió a la situación registrada en Condado del Rey, en donde un hombre de origen chino apuñaló a siete personas con un cuchillo. Una de las víctimas es un capitán de la policía. La información que se maneja hasta el momento es que este ciudadano estaba sufriendo algunos trastornos y referente a las personas heridas están fuera de peligro hasta el momento, pero la unidad de la policía sí tuvo que ser intervenida y se mantiene bajo observación médica, producto de la lesión causada. ¿Qué es la pregunta, doctora, a ustedes como podría atender también este tema de caso que estamos hablando de un tema de violencia doméstica, por decirlo así? Es parte de nuestro trabajo como Policía Nacional, a donde se nos haga ese llamado nosotros vamos a acudir y para eso hacemos gala de nuestro lema, proteger y servir. Estamos para proteger y servir a la ciudadanía y en eso estamos. Muchas gracias. Temas como el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, riesgos y listas grises de organismos internacionales, entre otros, fueron los abordados este jueves en el primer día del Congreso Internacional de Cumplimiento que se desarrolla en la ciudad de Panamá los días 20 y 21 de octubre y es organizado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá. Mientras esta semana Panamá hace su mayor esfuerzo para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional mediante una presentación que realiza en París, en nuestro país se da este importante evento que reúne a más de 800 representantes de unos 20 sectores entre sujetos financieros y no financieros de Panamá y América Latina. Mira, falta un buen camino todavía para salir, pero yo quiero alabar ese trabajo que se ha ido haciendo por los sectores, el sector financiero, no financiero, también por los entes públicos. Y ahora mismo lo que nos hace falta es probar la efectividad, pero estamos caminando hacia allá. Yo tengo fe y creo que todos los que estamos inmersos en este tema estamos claros en que prontamente vamos a salir de la lista del GAFI y eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Esta capacitación, estos congresos ayudan a fortalecer esos mecanismos en cuanto a fortalecerlo para salir de la lista gris? Claro que sí, este congreso es parte de la educación continua y una manera de mitigar los riesgos, de mitigar ese blanco de capitales es precisamente conociendo tipologías, conociendo cómo se mueve el delito y cómo va evolucionando, además de nuevas tecnologías y otros temas importantes. Entonces, claro que es un punto importante. El GAFI hizo algunas recomendaciones de esas mejoras que hay que hacer como país. Coméntenos un poco sobre las que ya se han hecho y las que quedan pendientes. Fíjate, ahora mismo se ha estado trabajando muchísimo en el sector abogados, ahora mismo estamos trabajando en la transparencia del beneficiario final, se está en proceso de carga del registro único de beneficiarios, también se está trabajando sobre el tema de directores nominales, nos falta quizás un poco el tema de la efectividad en cuanto a las condenas penales, pero creo que poco a poco vamos llegando a la meta.